muy buenas tardes gente 100 bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión solamente es un pequeño vídeo para decirles o prácticamente para para explicarles cuáles son los cinco puntos o cinco cosas que hace un aire acondicionado durante el proceso de calefacción obviamente estos cinco puntos son muy normales cuando uno activa lo que es el modo calor o modo calefacción y que pues muchas personas tienen sus dudas que porque lo hace o porque no hace esto porque hace esto que no hacen el modo frío pues obviamente este vídeo es para aclararles esa duda ya lo he hecho en otros vídeos que les he dicho sabes que mira ese proceso es normal igual en comentarios les he escrito que cierto proceso es normal pero pues obviamente este vídeo lo hago para responderle esa duda a esas personas que buscan esa información el primer punto o la primera duda que tienen muchas personas que cuando activan lo que es el proceso de calefacción o el modo calor es que la condensadora empieza a gotear mucha agua obviamente el goteo en la condensadora la condensadora recuerden que es la parte que va afuera pues muchas personas tienen la condensadora en la azotea y obviamente no alcanzan a ver que gotea obviamente en la parte de afuera pero las personas que tienen la condensadora más visible o lo tienen en el patio o lo tienen por ejemplo este a simple vista se dan se percatan que gotea más de lo común obviamente en el modo frío no gotea no genera agua digamos la condensadora pero en el modo calor si gotea y si genera agua y muchas veces en las marcas te incluyen este esta boquilla para para meterle debajo de lo que es la condensadora para que tú aquí le conectes una manguerita y tú lo así que para desaguar ese agua que genera lo que es la condensadora que al final de cuentas como condensación porque pues obviamente el serpentín de la condensadora se se calienta y obviamente al generar digamos el frío del exterior pues empieza a gotear más agua eso genera más agua cuando hay zonas que hay mucho frío pues obviamente depende qué tan frío está ahí afuera pues solamente va a ser la cantidad de agua que genere sale por eso el goteo o lo que es la generación de agua que presente en la condensadora pues obviamente es normal cuando tú tienes activado lo que es el modo calefacción sale el segundo punto es que el motor del ventilador o el equipo o la evaporadora o sea lo que es la parte de acá adentro se quede muerta durante varios minutos ya lo explicado en algunos vídeos que he hecho de que de lo que es el modo calefacción o cuando tú activas la calefacción es que cuando tú activas lo que es la calefacción de hecho en tu instructivo lo dice es que el equipo se va a apagar durante unos 3 a 10 minutos a veces es menos el proceso dependiendo qué tan frío esté ahí afuera y qué tiempo le tome en precalentar lo que es el serpentín del equipo para que empiece a arrancar lo que es el motor de evaporador ya les he dicho el proceso dura de 3 a 10 minutos o puede que tarde un poquito más dependiendo qué tan frío esté ahí afuera en precalentar lo que es el serpentín para que empiece a aventar lo que es el aire obviamente si tú activas digamos si lo tienes en modo frío y ya luego lo pasas en modo calefacción y sientes que el equipo está muerto o sea no reacciona ese es un proceso normal tienes que esperar unos minutos para que el serpentín del evaporador se precaliente y empiece a hacer lo que es su proceso normal sale ese es un proceso normal ya dije que se quede muerto durante unos varios minutos de hecho ya lo he mostrado en otros vídeos y también en el instructivo lo puedes checar en la sección de calefacción o modo calor sale el tercer punto que es que te arroje un código o dos códigos en el display del equipo que es el código df y el código cf si te arroja esos dos códigos en el display del equipo ese es un ese es un códigos normales son códigos de aviso que te da el equipo recuerden que lo que es el código df quiere decir de frost o prácticamente empieza lo que es el proceso de descongelamiento en lo que es la condensadora obviamente cuando te aparezca lo que es el df por lo general es lo primero que te empieza es que en el serpentín de la condensadora llega a aparecer como una plaquita de hielo obviamente eso sirve para eliminar impurezas de cuentas si se vuelve como una plaquita de hielo en la condensadora de cuentas se descongela para limpiar lo que es el serpentín de impurezas y ya luego empieza a hacer su proceso normal obviamente cuando te aparece el df quiere decir de frost que ese es un código normal y ya luego te puede llegar a arrojar lo que es el código cf que quiere decir ya la calefacción pues realmente esos dos códigos si te aparecen en el display del equipo donde te arroja lo que es la numeración ese es un proceso normal sale el cuarto punto puede el cuarto punto en sí es que te puedes llegar a escuchar un ligero ruido en la condensadora o unos crujidos en la condensadora pero obviamente eso quiere quiere dar a entender que lo que es la válvula de la válvula reversible que hace el proceso de la calefacción en lo que es el compresor y lo que es el equipo pues solamente puede ser que haga cierto ruido pero no un ruido excesivo y eso en muchas personas a veces que lo tienen muy visible la condensadora o lo tienen en el patio o prácticamente a la vista lo que la condensadora llegan a escuchar un cierto ruido pues es de puede llegar a ser normal en cierto momento porque obviamente empieza a hacer lo que es el proceso de precalentamiento en el serpentín pero si escuchas un ruido excesivo pues obviamente eso no es normal y hay que llamar digamos a un técnico para que te lo revise y checar que todo lo que es los componentes que hacen el proceso de calefacción pues estén correctamente sale puedes escuchar un ligero ruido pero en un ruido excesivo a eso es lo que me lo que me refiero pero posiblemente es parte del proceso sale y ya luego el quinto punto como ya se los mensos mencioné puede presentar un precio un pequeño congelamiento en el condensador una pequeña una pequeña pausa en el vídeo si te está ayudando nuestro vídeo recuerda suscribirte no te vayas sin dejarnos un me gusta en el vídeo porque nos ayudan bastante y así ayudan a recomendar el vídeo a otras personas que pueden estar buscando esta información igual si te ayudó el vídeo si te va a ayudar al final del vídeo recuerda dejar dos comentarios y si no te ayuda igual haznoslo saber por qué porque así tratamos de mejorar día a día sale no te quito más el tiempo sigue con el vídeo recuerden que hay zonas que son más frías y obviamente el equipo cuando empieza cuando tú activas lo que es el modo calor como ya dije empieza una etapa de precalentamiento y en el serpentín de la condensadora puede que se forme una plaquita hielo como ya lo mencioné esta anteriormente y pues obviamente es un proceso normal ahora hay en cuenta en la condensadora se forma una plaquita hielo luego de un cierto tiempo como empieza a precalentar se derrite ese esa que esa plaquita hielo eso sirve solamente para eliminar impurezas que haya en el serpentín de la condensadora pasando ese proceso obviamente se derrite o sea se descongela y ya luego hace su proceso normal y el serpentín puede estar limpio sale obviamente hay zonas que obviamente es baja mucho la temperatura y puede caer nieve en esas zonas y pues solamente se van a dar cuenta que en el serpentín del equipo va a estar limpio aunque la nieve caiga de lado y lado pero posiblemente el ser metido va a estar limpio porque porque está ya esté precalentado y obviamente ese que eso eso caliente que tiene lo que es el serpentín de la condensadora pues derrite lo que es el hielo del exterior sale pero obviamente como ya dije el primer punto es que presenta goteo en la condensadora ese es un proceso normal porque porque hace que se descongelen lo que es o lo que es el frío de la excepción el del exterior se evapó no se evapore sino que se condense y haga que el gote en la condensadora agua pues como ya dije en algunos equipos te incluyen esto el segundo punto es que el motor del ventilador o lo que es el evaporador de acá adentro o sea la parte de adentro del interior se quede muerta pero ese es un proceso normal obviamente cuando precalienta lo que es el serpentín pues ya luego arranca después de ciertos minutos sale el tercer punto es que te puede ayudar a arrojar el código df y el código cf que son códigos nada más de 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 que te avisen que está haciendo el proceso de calefacción y el cuarto punto es que haga un ligero ruido al momento de entrar lo que es la calefacción como ya dije es un ligero ruido en un ruido excesivo sale el quinto punto que me dije es puede ser un poco de congelamiento en lo que es el serpentín de la condensadora pero después de unos minutos se tiene que quitar y ya luego hacer su proceso normal sale obviamente que me dije este vídeo solamente es para decirle qué puntos o que 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 pasen entre el proceso de la calefacción que mucha gente piensa que no es normal pero al final de cuentas es normal si tú sientes que tu calefacción no funciona yo siempre he dicho si tu equipo es nuevo de ley te tiene que jalar y si no pues solamente vino con algún defecto tu aire acondicionado pero pues obviamente tienes que leer tu instructivo porque porque suele suceder que muchas personas no ven ni tutoriales no leen ni el instructivo y se y se avientan hacia el tiro activar la calefacción a veces ni lo tienen en modo calefacción lo tienen en otro modo y por eso dicen es que el equipo no sirve es que o sea mil cosas que al final de cuentas por ejemplo nos ha sucedido que entran a ver nuestros vídeos y ya luego nos comentan hoy es que estaba cometiendo el error de que no no lo activaba bien y bla bla al final de cuentas les funciona sale pero como ya dije lean su instructivo lean bien todo lo que deben de leer en cuestión de la calefacción y si no les funciona contraten al técnico a un técnico que les ayude a asesorarles como ese proceso de calefacción para que se los active bien igual si tu equipo es nuevo si te van a instalar un aire acondicionado con calefacción recuerda que hay que pedirle asesoría el técnico que te instale sale porque tú recuerda que no sabes de aire acondicionado el que sabes el técnico y antes de que se vaya a su casa el técnico pues le tienes que sacar o resolver tus dudas que tienes acerca de la calefacción sale porque recuerden que los aire acondicionado hay en solo frío y frío calor sale y eso es muy importante ojo si tú vas a comprar un aire acondicionado y lo quieres con calefacción piden en la tienda que traiga frío calor y no que solamente traiga solo frío sale bueno el objetivo del vídeo ya saben cuál es es el principio si les ayudó esta información recuerden suscribirse regalarnos un me gusta dejar sus comentarios y se les ayudó y nos vemos hasta el próximo vídeo bye a recuerden ayudarnos con un súper gracias que están debajo de los vídeos y bueno bye chau